Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? ¡Feliz sábado! Vamos al gran hoy día 20 de enero porque hay mucha tela que cortar. Entramos primero en reacción de esa entrevista que ayer dio Gabriela Guillén, expareja sentimental de Bertín Osborne, al programa de viernes. Se sentaba por primera vez en un plató después de dar a luz el pasado, la fecha exacta es el pasado 30 de diciembre. Voy a intentar analizar todas sus palabras, la entrevista duró dos horas y media, voy a intentar hacer un ejercicio de concisión, pero de entrada y desde fuera me parece muy irresponsable la actitud de ambos, tanto de Bertín como de Gabriela Guillén, con unas declaraciones cruzadas, hablar tienen derecho a hablar, tenemos derecho o tienen derecho a hablar todos, faltaría más. Pero yo pensando en esa criatura, en ese niño, me sorprende muchísimo que haya dos personas adultas que no sean capaces de solucionar sus diferencias en privado y tengan que acudir a los medios públicos, además, tan pocos días después del nacimiento del propio bebé. Porque Bertín Osborne dio una entrevista para la revista Hola, días después de nacer ese bebé, o al menos se publicó días después, y Gabriela Guillén ha tardado menos de 20 días en sentarse en un plató de televisión para hablar de su situación. De ahí que yo desde fuera, y con todo el dolor del mundo, porque no me gusta a veces prejuiciar de esta forma a la gente, me parecéis algo irresponsable los dos, irresponsables los dos, pensando especialmente en el día que ese niño tenga ya una cierta edad y sea consciente de las cosas que han hecho sus padres. Bien, antes de entrar en detalles, acordaros que os podéis suscribir a este canal, es gratis, estamos creciendo, muchas gracias por la confianza. En la revista Hola, Bertín Osborne aseguraba de una forma tajante que no iba a ejercer de padre. Yo no sé si es necesario hacer una entrevista para pregonar a los cuatro vientos que no vas a hacer de padre. Lo digo por el mismo argumento que estoy esgrimiendo desde el principio de este vídeo. Al fin y al cabo, yo no sé hasta qué punto decir, yo no quiero ser padre, yo no voy a ser padre, yo no voy a ejercer de padre, pero al niño económicamente no le faltará de nada, como si esto fuera una mercancía. Estamos hablando de una personita, una personita que el día de mañana será algo mayor y tendrá que ver este fuego cruzado y estas declaraciones no precisamente bonitas, en este caso de Bertín Osborne. Gabriela Guillén decide sentarse por enésima vez, aunque nos vendan por primera vez en plató desde viernes, no es la primera vez que esta señorita está en un plató, no es la primera vez que concede una exclusiva, son muchas ya, están los dos en su derecho, pero insisto, desde una perspectiva, si me permitís, algo humana, a mí me parece una actitud bastante inmadura y responsable por parte de los dos miembros de una relación. Y como he dicho en otras ocasiones, para mí una cosa son los hechos, y ahora los voy, no a juzgar, pero voy a acercarme a ellos desde la distancia, y otra cosa son la gestión de los hechos. Que los hechos se podrían haber evitado es una evidencia, es una evidencia, se trata de tomar precauciones, somos adultos, si no estamos buscando eso, a pesar de que ayer Gabriela Guillén dijo que esto es una lotería, que cuando tú tienes una relación estable estas cosas pasan, hombre, es una lotería, evidentemente, si compras boletos para que te toque, pero hay una forma de no comprar boletos y seguro que no te toca la lotería. Pero más allá de esto, luego está la gestión, la gestión de las cosas. Y yo tengo la sensación de que Bertín quiso evitar precisamente todo este show mediático, pero no sé si responsabilizar a alguien o no, o a ambos, sea como sea, se ha conseguido el efecto contrario. Y se está hablando más que nunca de todo ello. De todo ello. Y me preocupa, sinceramente, la forma a veces de solucionar las cosas, poniendo siempre el dinero, las personas que tienen dinero, poniendo el dinero sobre la mesa, no pasa nada, mira, aquí tienes, no pasa nada, vete una temporada afuera, aléjate de aquí, de alguna forma, no sé si para ganar tiempo, no sé si para conseguir el qué, pero sí que me preocupa esa gestión de los hechos en este sentido, y hay cosas que yo no voy a entender. Lo he intentado, pero no lo entiendo. Por ejemplo, que dos personas tengan una relación más o menos duradera, estamos hablando de más de un año o un año aproximadamente, según el relato de Gabriela Guillén, desde el pasado verano, no este verano de 2023, sino desde el pasado verano de 2022, que hayas tenido una relación con esa persona, que vayas a tener, más deseado o no, un hijo con esa persona, al margen dejo las pruebas de paternidad, que entraremos. Y que esa persona dé a luz, explique que ha sido en un parto difícil, y no se haya producido ningún mensaje, según cuenta Gabriela Guillén, por parte de Bertín Osborne, a Gabriela, si esto es así, desde luego no deja muy buen lugar a Bertín. Porque una cosa es que no quieras ejercer de padre, y otra cosa muy distinta, que no te preocupes por algo cuya responsabilidad es compartida. Quizás no era buscado, quizás por tu parte no era deseado, y se puede entender teniendo en cuenta el contexto de Bertín Osborne, 69 años, la edad, que los nietos, en fin, lo que no puedo entender de ninguna de las maneras, desde fuera, es que siendo personas adultas, no se produzca un mensaje, una llamada, no haya un interés durante los, el embarazo, durante los últimos días de parto, cómo ha ido el parto, esto es algo que a mí, de verdad, no entiendo, no lo entiendo, estamos hablando de algo que no tiene que ver ya con la voluntad o no voluntad de ser padre, es decir, en el momento en que Gabriela Guillén decide tirar adelante el embarazo, no queda otra, de verdad, de verdad, no se ha sido capaz de coger el teléfono y preocuparse, y preocuparse de alguna forma por la salud de ambos, que es capital, no lo entiendo, se me escapa, se me escapa, se me escapa, se me escapa bastante, a ver, Gabriela Guillén hizo un retrato de su relación, de acuerdo, aquí nada que decir, yo creo que hay un antes y un después clarísimo, y de hecho ella lo explica desde que inician su relación, antes de esa campaña para la que salieron las fotos, ella explica, que fue, se coincidieron en un evento, fue él quien de alguna forma inició esa aproximación, asegura Gabriela Guillén que se le da muy bien conquistar, y que una de las primeras cosas que le dijo fue precisamente tú serías el último hombre al que yo me acercaría, para que veáis que nunca se puede decir de este agua no beberé, que guarda recuerdos muy bonitos de esta relación, especialmente del tiempo que pasaban en Sevilla, en el campo, montando a caballo, y creo que hay un antes y un después, y es el embarazo, es decir, yo creo que hasta el embarazo ambos viven su relación intensamente porque no hay expectativas, porque Bertín Osborne está viviendo su vida, ella está viviendo su vida, entiendo que Bertín Osborne, yo sí que creo que tienen conceptos distintos de la relación, a mí, escuchando a Bertín Osborne, me da la sensación de que para él ha sido, nunca ha hablado mal, Bertín, de Gabriela Guillén, al menos públicamente, nunca ha hablado mal, pero sí que tengo la sensación de que nunca le ha dado tampoco el espacio que sí que le da Gabriela Guillén a esa relación, que para Bertín es una relación, o se estaban conociendo como podía tener otras amigas, y en cambio yo tengo la sensación por lo que cuenta, Gabriela Guillén, que ella le da otro estatus, de hecho, según ella, Bertín le presentaba como su chica, como la señora de la casa, la llamaba gordita, y ella, él, gordi, o gordo, o gordito, en fin, que esto ya tendría que ser un crimen en sí, llamarle a alguien gordito, gordita, porque todos acabamos en lo mismo, y tengo la sensación que todo esto se trunca, que tenían proyectos en común, no de casarse, no de irse a vivir juntos, sino básicamente de hacer viajes, por ejemplo, y entonces llega el día, ella habla de relación bonita, y dice, tengo muchos recuerdos bonitos, que le decía muchas veces que la quería, que no pronunció lo de estar enamorado, pero que sí que le decía frecuentemente que la quería y que pasaban mucho tiempo juntos, a lo mejor dos o tres días en Madrid, aprovechando que él venía aquí a la capital de España a ver a su hijo o a sus hijos, y luego ella se iba de miércoles a lo mejor a sábado o a domingo, de jueves a domingo se iba al campo en su casa de Sevilla, que él le preguntó, que ella le preguntó en varias ocasiones si estaba con alguien más y que él se lo se lo negó y que él jamás le preguntó directamente a Gabriela Guillén, de ahí que ahora le sorprenda lo de las pruebas de paternidad, si estaba con otras personas, yo creo que a Bertín Osborne le llega una información de que Gabriela Guillén habría tenido contacto con su expareja y de ahí que empiece a dudar sobre el tema de la paternidad, aunque Gabriela Guillén y me pareció bastante sincera en la mayoría de cosas que dijo, lo tiene claro de quién es el hijo que está esperando. Entonces llega el día de... Bueno, primero hay una decepción inicial que es cuando sale este señor, Bertín Osborne, a decir, cuando le relacionan con Gabriela Guillén que solo es una amiga, una amiga más de las 25 que tiene. Esto es algo que ya le empieza a sentar mal a Gabi, según contó ayer, llega la primera decepción, no va a ser la última ni la más importante, él lo lo intenta enmendar, explicándole que lo ha hecho para de alguna forma bajar la presión de la prensa, calmar los ánimos que puede ser, porque Bertín tiene experiencia en esto de la prensa, de hecho fue Bertín quien le avisó, cuando esto salga, cuando lo nuestro salga a los medios de comunicación va a ser un caos, prepárate, y ella lo ha confirmado, ha dicho, tenía razón, está siendo un caos. Bien, pero es verdad que cuando le preguntan directamente a Gabriela Guillén, qué errores ha cometido Bertín Osborne, sí, habla de la entrevista a la revista Hola, habla de sus palabras desafortunadas, habla de estos últimos momentos, pero durante toda la relación y durante parte de ese embarazo parece que tampoco tenga unas críticas muy importantes o muy contundentes, ¿no? Contra Bertín Osborne, es algo que me llama la atención, porque ninguno de los dos públicamente es excesivamente sangriento contra el otro. Bertín Osborne siempre ha tenido palabras en la revista para Hola, sigue teniendo palabras bonitas para Gabriela Guillén y Gabriela Guillén lo único que habla mal de Bertín Osborne es sobre una decepción y asegura que es una persona que no reconoce, que no es el Bertín Osborne que ella conoció, entre otras cosas, porque en ese momento Bertín Osborne no era futuro papá de nuevo a los 69 años y entiendo que esto a él le cambia el contexto y además le cambia el contexto porque probablemente quería hacer las cosas de otra forma y ahora entraremos. Llega el punto de inflexión, el punto de inflexión es el embarazo, ella lo reconoce, dice ahí se torció todo y ¿qué sucede con el embarazo? Sucede que él la pone en una tesitura lo contextualiza, fue después de la feria de abril que no se encontraba bien, creo que esto ya lo había explicado, ¿de acuerdo? Entonces sus amigas, dos de sus amigas le dicen oye, hazte la prueba, te quedarás más tranquila porque esto no es normal, se hace la prueba, descubre que está embarazada y de las primeras cosas que hace es llamar al momento a Bertín para comunicarle que está embarazada y él su primera reacción es entre sorpresa y putada y de hecho ella dice entiendo su reacción en ese momento porque a pesar de que se ha querido como pervertir mucho creo que lo que aseguró Bertín en ese momento puede ser comprensible desde una perspectiva de su contexto decir ostras no me jodas es que esto no era deseado no era buscado es decir yo no más allá de lo de la responsabilidad de las medidas y todo esto que lo hemos repetido mil veces anticonceptivas pero puede ser hasta normal que alguien alguien diga ostras y ella lo dice en la entrevista ayer lo dice dice entiendí y entiendo su reacción en ese momento ¿qué sucede? que Bertín le plantea las dos opciones y esto claro es siempre según el relato de Gabriela Guillén ¿de acuerdo? quiero dejarlo claro le dice bueno pues ya sabes tú tú decides si no decides tenerlo seguimos con nuestra relación de pareja y cumplimos todos los planes que tenemos si decides tenerlo lo lo acepto que dices faltaría más te ayudaré económicamente pero yo no me haré cargo de esa criatura es decir yo es lo que he mantenido siempre creo que Bertín ha sido sincero con Gabriela Guillén desde un primer momento otra cosa es la torpeza de la gestión de los hechos que entiendo que en esto también tiene que ver mucho la experiencia de Bertín con los medios su carácter en fin su personalidad a priori parece feo que te hagan elegir entre la pareja o tener el hijo y esto también me gustaría decirlo abiertamente si las cosas realmente fueron así parece algo no sé decirle mira si no lo tienes vamos a ser felices como pareja vamos a viajar de alguna manera parece que le está intentando como lo que contó Chabeli creo que se llamaba que de alguna forma le convenció para no tener ese bebé y si lo tienes bueno pues que sepas que yo te voy a ayudar económicamente no te voy a dejar tirada pero yo es un bebé que no que no quiero en ese momento Gabriela Guillén se siente una vez más decepcionada y lo que cuenta es que ella se aísla corta la relación con con Bertín Osborne porque no le parece bien que le haga elegir y ella tiene claro que quiere seguir con el embarazo una de las cosas que me sorprendió es que según este relato ya estando separados es Bertín una vez más el que vuelve a ella es decir la misma persona que había dicho que ese bebé de ahí la gestión de los hechos de que ese bebé no era deseado de que él no quería ejercer de padre en fin se da cuenta según el relato de Gabriela Guillén que es la mujer de su vida no, perdón que no puede vivir sin ella la llama para decirle no puedo vivir sin ti retomar la relación pero claro retomar la relación implica que es lo que no me cuadra implica retomar la relación con ella embarazada cuando tú ya has dicho que no quieres ejercer de padre pero vuelve según este relato a aconsejarle algo y no es otra cosa que se quite de en medio es decir que se vaya a Paraguay que es la tierra natal de Gabriela Guillén ella vino con 19 años aquí a España a pesar de que leo constantemente la colombiana la peruana no la paraguaya que se vaya a Paraguay que ahí estará mucho más tranquila que no habrá la presión de los medios que entiendo que es una decisión pensando más en él que en ella quizás también en ella porque Bertín sabe de la persecución de la prensa pero a mí me parece que es una forma de intentar ganar tiempo hablar con su familia convencerles en fin ella decide que no se va a ir a Paraguay que tiene su vida en Madrid su trabajo en Madrid de hecho estuvo trabajando según cuenta hasta prácticamente los últimos días de su embarazo y que no tiene por qué huir como si fuera una delincuente que es que también por eso digo a mí la gestión de las cosas desde fuera es lo que me genera muchas dudas no tanto la primera reacción de Bertín que la puedo entender sino toda la gestión que se ha hecho y en algunas cosas por ambas partes por ambas partes ella dice que por cierto tiene claro sabe quién ha filtrado la noticia de su embarazo dice que sólo la noticia la conocían él ella dos amigas de su entorno y dos personas del entorno de Bertín señala directamente al entorno de Bertín y dice que se está judicializando el tema también asegura abiertamente o aseguró ayer abiertamente que nunca Bertín quiso pagar por su silencio esto lo quiere dejar claro que nunca le quiso pagar por su silencio y en cuanto al tema de las transferencias sí que confirma que se produjeron por el embarazo y los gastos básicamente habla de pagar el alquiler y los gastos dos transferencias creo que es una en agosto y una en septiembre una en septiembre y en agosto dos transferencias luego hay alguna transferencia más pero no tiene que ver con esos gastos y alquiler sino por ejemplo habla de que le compra dos vestidos una de una de sevillana un vestido de sevillana para la feria de abril y otro para la fiesta del turronero que por cierto fue la única la última fiesta a la que acudieron juntos aunque ella en una primera noche no dormió con él bueno ahí hay también un pequeño lío de si estuviste en la finca si no estuviste donde dormiste por cierto el turronero el turronero sigue manteniendo que es uno de los grandes amigos de Bertín sigue ha explicado Gabriela Guillén que le llamó que le ha ido preguntando por el embarazo como estaba y que no descarta hacer al turronero a José Luis padrino de su hijo yo creo que en el acercamiento de José Luis está el acercamiento de Bertín Osborne Gabriela desde fuera esto es lo que a mí me parece porque sabes perfectamente José Luis fue quien le informó a Bertín Osborne que ya había nacido hasta que no se le muestre lo contrario el hijo que tenéis en común y yo entiendo que él es el quien le hacía de enlace pero él ella habla maravillas de José Luis que es que sí dice es que cualquier persona se ha preocupado más que Bertín primero dice es que se ha preocupado más su amigo el turronero y luego dice bueno ya pero es que cualquier persona se ha preocupado más por mí que el propio que el propio Bertín y nos vamos al tema de las pruebas de paternidad de las pruebas de paternidad lo que dice Gabriela Guillén es que no le molesta tanto el hecho de hacerse las pruebas sino que él no le haya llamado directamente a ella para pedírselo o haya contactado con ella para pedírselo que se tenga que enterar a través de un periodista de un colaborador o de los medios de comunicación que ella tiene muy claro de quién es el hijo quién es el padre y que es quien tiene dudas quien debe dar el paso aún así al final de la entrevista nos confirmó algo importante luego te lo cuento algo importante que tiene que ver con esas pruebas de paternidad ¿de acuerdo? bien que si lo hubiera hecho personalmente ella lo hubiera entendido que entiende que las hijas de Bertín Osborne o que el círculo cercano de Bertín Osborne dude que ella del círculo lo puede entender pero que no puede entender que él lo dude que lo sabe perfectamente que él sabe perfectamente que es el padre que la duda la tiene él pero que él sabe quién es el padre ella lo sabe y dice y él también y luego claro después de explicar toda esta situación Gabriela Guillén asegura que lo que le gustaría no es un tema de transacción económica sino que se produjera un acercamiento de Bertín Osborne para darle afecto y cariño a ese niño es decir que a pesar de todo este contexto en el que Bertín Osborne supuestamente ni le ha llamado ni se ha interesado por el embarazo ni por las pruebas ni por el parto ni por los días posparto ni le ha pedido una foto ella dice estuve tentado en algún momento de enviarle una fotografía del niño pero no lo he hecho después de esta actitud ella ahora lo que le reclama a Bertín es un acercamiento que le gustaría que le reclama que le gustaría que se produjera este acercamiento y habla de afecto y de cariño del parto duro, largo y bonito 30 de diciembre hay una conversación en un momento que es aquello para esto también para poner algo de luz sobre ello porque se había cebado que ella dice que cuando se entera del nombre que le va a poner al bebé no sé si dice un no me jodas y le da un golpe a una ventana y se muestra violento ella quiso matizar que en ningún momento está señalando a Bertín como una persona violenta que tiene su carácter y sus prontos pero como todo el mundo y que en su relación siempre se portó muy bien con ella por si había quedado alguna duda y que el tema no es que le moleste el nombre del bebé en sí porque aquí se han empezado a hacer especulaciones esto quiere decir que le ha puesto el mismo nombre no no es que le moleste tanto el nombre sino que lo que le molesta es que ella en una conversación intente normalizar ya el tema del embarazo y él que entiendo que todavía no lo ha digerido se enfada porque seguramente piensa que lo mejor para ambos es que ella no tenga ese bebé de acuerdo pero que no tiene que ver con el nombre de hecho ella explicó ayer que si fuera niña el nombre que tenía pensado que es el nombre que siempre había querido para su hija es el de Martina pero como es niño le ha puesto otro nombre eso sí niega que se llame Bertín o Norberto ya sabéis que es el nombre de real de Bertín Osborne no se llama Norberto ni se llama Bertín ¿cómo se llama? pues ya se filtrará en su momento ella tiene ella tiene claro que se que se filtrará esas declaraciones a la revista Hola es lo que le molestaron especialmente en los últimos días a Gabriela Guillén dice que lo hizo muy mal y que lastimosamente dice lastimosamente yo a mi hijo le voy a hablar bien de su padre siempre dice veremos pero lastimosamente esa criatura va a tener que ver todo este show mediático sí estoy de acuerdo pero un show mediático al que estáis contribuyendo ambas partes porque Gabriela no has estado especialmente tampoco alejada de los medios sí que te hemos visto muy crítica con el seguimiento de los medios y con el agobio que puedo entenderlo en parte pero es que luego tú das pie desde que se supo del embarazo es decir en estos seis meses has hablado en tres cuatro cinco ocasiones él también ha hablado todos tenéis derecho a hablar esto que quede claro simplemente digo que hablar y hacer público y convertir esto en un show mediático que decís tiene consecuencias y me parece a mí que no las estáis graduando a tiempo esas esas consecuencias también negó por cierto lo que se había dicho que ella le podría haber engañado diciéndole que si se tomaba pastillas o hay un run run también que ella quiso dejar claro que era falso de que ella le habría dicho a Bertín que no podía tener hijos dice que esa conversación nunca se produjo y que eso no es cierto también habló de Fabiola por unas palabras de Fabiola Martínez la ex de Bertín Osborne que salieron dijo que era una persona que era coherente que las palabras habían sido muy coherentes y aquí el dardazo dice yo no tengo relación con ella no he hablado con ella no me ha llamado pero sí que creo que su relación con Bertín Osborne es admirable y en la justificación del por qué cree que es admirable está el dardo dice es admirable el respeto que demuestra tener por la madre de sus hijos es admirable el respeto que demuestra tener por la madre de sus hijos traducción con un respeto que conmigo no ha tenido en ningún momento les pasó algo desapercibido se zasca pero yo lo consideré importante le preguntan si ahora piensa en Bertín qué es lo que tiene en mente que es lo primero que que le pasa por la cabeza y la palabra que usa es decepción que lo que siente ahora mismo por Bertín es decepción que ella se ha sentido juzgada por mucha gente por defender la vida de su hijo por defender la vida de su bebé y que el discurso de que es una chica joven que ha querido acercarse a la figura de Bertín Osborne para beneficiarse porque él es quien es y todo le parece un discurso machista esto es lo que dio de sí esta entrevista de Gabriela Guillén que nos dejó como titular al final de la noche que ella habría iniciado ya los trámites para hacer esas pruebas de paternidad y poner sobre la mesa las cosas que ella ya habría iniciado los trámites a pesar de que en un momento determinado creo que ella dijo que no quería hacerlo parece que ahora ha rectificado y no va a esperar a que se lo pida Bertín personalmente sino según comentó ayer ya ha iniciado esos esos trámites y a partir de ahí vamos a ver cómo termina este bodevil o mejor vamos a ver por cuánto tiempo más se alarga este bodevil y cuál es el rédito económico que vamos a ir sacando a partir de de esta historia que para mí que para mí es una historia bonita porque es una historia de vida de vida el nacimiento de un bebé es vida es una historia bonita de un hijo convertida en una pesadilla convertida en en una pesadilla decepcionante ¿no? y por la inmadurez de unos personajes que una vez más no saben solucionar sus problemas en privado y tienen que convertir esto en un show televisado que tiene una principal víctima una principal víctima de la que no sabemos todavía el nombre que tiene días de vida y que va a ser el que el día de mañana tenga que leer ver y asistir con cierta vergüenza a este espectáculo que estamos viviendo nosotros ahora este 2023 y este 2024 veremos si los padres logran encauzar esta esta relación por el bien de esta personita y una vez más es el ejemplo de cómo puede ser el el fracaso de una comunicación entre adultos puede petarle de lleno a alguien que no tiene ninguna culpa oigan este niño el día de mañana lo que dirá es pues no haberme tenido a mí que a mí que me cuentan pues no haberme tenido entonces el día de mañana pues depende de cuál sea la relación entre ellos este señor cuando sea señor cuando sea joven cuando sea adolescente veremos si como se ha producido con otros casos también se convierte en carnaza para los medios en un asiduo en un plató de televisión para hablar lo mucho o lo poco que le quiso uno que le quiso otro lo que le hicieron como tuvo que nacer ¿no? conectando con ese relato del hijo de Mar Flores de Carlos Constancia ¿no? que decía ayer también en de viernes que tuvo que lidiar con una separación dolorosa cuando él tenía un año pues fijaros este bebé todavía más precoz una separación dolorosa cuando no había ni salido al mundo real cuando estaba como embrión ahí metido ya ahí fuera los humanos estaban jodiendo la marrana bien es el momento de que vosotros podáis también participar con vuestras notas de voz si queréis hacer comentarios en la caja de comentarios del vídeo por escrito cuantos más comentarios mejor porque posicionamos mejor como no nuestros contenidos pero además tenéis este número de teléfono 671-6389-7878 671-6389-7878 ya sabéis número de teléfono para enviar notas de voz minuto minuto y medio sobre todo lo que hemos puesto sobre la mesa de esta extensísima entrevista de Gabriela Guillén que yo he intentado acortar o ser conciso sin éxito que ya nos hemos pasado media horita pero en fin regalo de sábado y ya sabéis también que este número de teléfono 671-6389-7878 está habilitado para hacer visums disculpad porque aquí no tengo ahora mismo un plano preparado ahora lo prepararé gracias a todas las personas que habéis hecho visums en las últimas horas gracias también a todas las personas que os habéis suscrito en las últimas horas voy a nombrar el último suscriptor que hemos tenido porque yo sé que estas cosas os hace ilusión y a mí también que ha sido Chris Rye gracias por esa suscripción Chris y nosotros nos vemos más más adelante ¿vale? besito para besito para ellas abrazo para ellos chao nos vemos hombre yo creo que aquí la noticia y más impactante y más importante para el bebé es que por suerte para el niño no se va a llamar Norberto porque esto sí que sería una fatalidad para el niño no